Muere motorista atacado a balazos en Zona 1 al ser ingresado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Un hombre que se conducía en motocicleta fue atacado a balazos en la segunda avenida y segunda calle de Zona 1. Según testigos, sujetos desconocidos que se transportaban en un vehículo color blanco dispararon en contra del motorista. Posteriormente, se dieron a la fuga. Socorristas de bomberos municipales trasladaron al agredido, identificado como Oscar Alejandro Aguilar de 23 años, con heridas graves a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde falleció luego de ser ingresado. En una de las esquinas cercanas a donde ocurrió el hecho, se encuentra instalada una cámara de vigilancia, la cual pudo haber captado al momento de la... Podría ser de utilidad a las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables del hecho. Para TN23, Deni Zacarías y Julio Hernández.